Ya son las 6 de la mañana Mi tablita de surf ya preparada Me tomo una cerveza pa' poderme activar Y busco en mis contactos quien me va a acompañar La chinita ya me dijo que sí Así que en 5 minutos paso por ti Chau, chau De esta patela fría que vamos pa' la playa Nenita soy arena que vamos pa' Cuyahua Por la musiquita que nos hace gripear Y la parrillita que no puede faltar El sonido de las olas arriba de mi guitarra Hasta la gaviota disfruta nuestra danza Y lo que agregito es que se roban nuestros tragos Cuando uno voltea te dice ña 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 Pábaro pa' la abuela, hola es tan grande 5 horas sofiando salimos con hambre Pescadito recién hecho en el recho de López Y vamos pa'l río refrescarnos de golpe Saco chapucito y vija boca mai Buena mamacita, esto es lo que hay Ya llegó la noche, nos vamos pa' la carpa Que siga los tragos, que siga la parranda Esta playa es un paraíso Aunque dudo que sin ti no sería lo mismo Mi chinita mágica y sensual Hasta el fin del mundo te quisiera llevar Un amanecer en la playa nunca se olvida Brindemos con la izquierda para que se repita Porque de eso se trata la vida De ser felices y vivir en armonía De eso se trata la vida De vivir felices y en armonía De vivir felices y en armonía Te lo dice Mocotina Mocotina